Yo lo tenía todo con mi María Su amor era primavera en el mes de abril Era el tibio nido de mis caricias Ella entre mis lazos era feliz Pero el destino fue quien me alejó de ti Quiero volver a ser de tus labios colipí María, recuerdo tus ojos Nublados cuando supiste de mi partida María, María Te llevo en mí estando lejos, eres mi vida María, María No llores yo te prometo Volver un día Y siempre te llevo en mí, estando lejos Eres mi vida Vengo junto al puro tu fotografía No saben igual tus besos en el cristal Extraño tanto el brillo de tu sonrisa Es cada minuto un siglo si tú no estás Pero el destino fue quien me alejó de ti Quiero volver a ser de tus labios colipí María, recuerdo tus ojos Nublados cuando supiste de mi partida María, María Te llevo en mí estando lejos, eres mi vida María, María No llores yo te prometo Volver un día Música 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 Música